Hola, soy El Defonso Guajardo. Algunos de ustedes me recordarán como el responsable de la renegociación del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. Hoy me gustaría hacer algunas reflexiones con ustedes sobre la crisis que estamos enfrentando en materia de salud pública. Sin duda, este será, hasta hoy, el mayor reto que las generaciones de la posguera hemos enfrentado. Ahora, aún las naciones más poderosas del mundo han reconocido que no tienen los recursos físicos y humanos necesarios para enfrentarla. No pretendo hacer una apreciación sobre las políticas de salud pública. Eso se lo dejo a los expertos. Sin embargo, lo que sí puedo compartir con ustedes hoy es mi experiencia como servidor público enfrentando crisis de diferente índole y magnitud que hemos tenido en el país. Lo primero que aprendimos es que después del impacto del fenómeno natural, sea un terremoto o un huracán, inmediatamente después viene un efecto devastador, que es el freno a la economía. Y para ello, sin duda, hay que estar preparados. Hoy las estadísticas de los países que llevan un pie adelante en experimentando esta crisis nos dicen que los que más sufren son los adultos mayores y las personas con vulnerabilidad en su salud. Sin embargo, el efecto más importante para los países en vías de desarrollo, los países emergentes como México, es tener la capacidad de recursos económicos para no dejar que se desactive nuestra economía. El aislamiento voluntario, hay que reconocerlo, es un lujo. Es un lujo que no todos los mexicanos se pueden dar, porque muchos viven al día con lo que ganan. Por eso es importante un acto integral de solidaridad, que todos nos movamos en la misma dirección. Los gobiernos, los gobiernos a todos sus niveles y de acuerdo a sus capacidades presupuestales, deben de enfocarse con mucha claridad con una sola recomendación, que los recursos presupuestales y las exenciones fiscales lleguen a quienes tienen que llegar. En este caso, a nivel municipal, un ejemplo, una deducción en el impuesto predial debería ser exactamente dirigida para poder apoyar a los pequeños emprendedores y comerciantes. Una deducción a los centros comerciales debería estar sujeta a un compromiso de deducción de renta al menos por los siguientes tres meses. A nivel estatal, la eliminación temporal del impuesto sobre nóminas debería estar coordinada para que las empresas se comprometan a mantener los puestos de trabajo. A nivel federal, es fundamental que el gobierno haga programas específicos para llegar a las pequeñas y medianas empresas que son las que más sufrirán, aquellas que constituyen más del 90% de los establecimientos de México. Sin embargo, también es fundamental crear un fondo contra el desempleo temporal para los trabajadores de los sectores productivos de México, aquellos que tengan un mínimo de presencia permanente en el sistema de seguridad social. La experiencia también nos dice que esto no va a ser suficiente. Por lo general, los más vulnerables nunca están en la inclusión de los programas. Porque hay que reconocer, en esta ocasión, el reto es diferente. El reto de un desastre natural se concentra en una región, en un punto específico del país. Este reto afecta a todo México. Ciudades grandes, ciudades pequeñas, ciudades medianas, están en este momento en un cierto grado de freno económico. Aquí lo que tenemos que recurrir es a la gran solidaridad de los mexicanos. Pero una solidaridad que se debe demostrar a través de medios distintos. Ya no es nuestra presencia en el sitio del desastre, ya no es ayudando a aquellos que fueron damnificados, es ayudando a aquellos que serán damnificados por esta secuencia, pero con medidas innovadoras, con el uso, sin duda, de nuevas tecnologías. ¿Qué podemos hacer a partir del aislamiento? Tenemos que reconocer primero que el aislamiento es un lujo. Es un lujo que la mayor cantidad de los mexicanos no se pueden dar porque viven día con día. ¿Cómo podemos ayudar a aquellos que tenemos el privilegio de tener capacidad para ayudar? Con medidas tan simples como contactar a quienes nos ofrecen servicios cotidianamente. Hablarle a nuestro peluquero, las señoras a su estilista, a nuestros entrenadores en el gimnasio, a los maestros de nuestros hijos de idiomas, a aquellos que nos dan servicios tutoriales académicos, a quienes nos lavan nuestros vehículos, a quienes nos asean nuestro calzado, y ofrecerles pagar servicios por anticipado para que puedan enfrentar lo que viene en los siguientes meses. Incluso en nuestras propias viviendas, en nuestras oficinas, adelantar servicios de mantenimiento que son necesarios. Servicios en el exterior de nuestras casas, pintura, albañilería, nuevos impermeabilizantes en nuestros techos, para poder dejar que la economía, al menos para esta gente, siga fluyendo. Es importante reconocer el impacto que tendrán las decisiones de las grandes empresas de México. Esta mañana, muy satisfactoriamente, me di cuenta que algo que observé hace dos días con preocupación, que los adultos mayores seguían empacando víveres y productos en las tiendas de autoservicio. Finalmente, hoy, Cadenas como Soriana, confirmado por el propio Ricardo Martín Bringas, creó un programa para que los adultos mayores se vayan a casa sin dejar de percibir una participación de las propinas que generosamente los compradores de estas tiendas dejarán para ellos. También, en una conversación con Alejandro Ramírez, tomé nota de que Cinépolis ha hecho el compromiso, al menos por un trimestre, de mantener su planta de trabajadores en todos los cines de México, a pesar de que estén cerrados. Esos ejemplos son buenos ejemplos para los empresarios de México. Hoy también, en la mañana, leí un comunicado de Rappi, esta empresa de plataforma de servicios de entrega a domicilio. Ha hecho un gran compromiso con la comunidad a nivel nacional. Primero, eliminar las comisiones para pequeños restaurantes, que serán aproximadamente 5 mil en México, para poder seguir distribuyendo sus alimentos sin costo. Segundo, implementar un botón para que podamos dejar propinas para los cocineros y los mayores que han dejado de recibirlas. Tercero, poder darles 600 mil alimentos dirigidos a los trabajadores en el sector salud que se sacrificarán por nosotros. Además, incluyen en su propuesta no cobrarle el servicio de entrega a adultos mayores. Y, finalmente, hacen un compromiso con los consumidores de que vigilarán los protocolos sanitarios en la preparación de alimentos. Espero que otras plataformas de servicios, sobre todo en alimentos, sigan el servicio de Rappi. Finalmente, es importante entender que no es momento para polarización. No es el momento para estar haciendo revanchismos políticos ni enfrentándonos al debate. Es el momento de la unidad. Es un momento para todos decir estoy aquí y estoy presente por México.